Esteban Lamote habló de su romance con Katia S. Echtman. Helada noticias. El actor no desmintió que esté en pareja con la actriz Katia S. Echtman y contestó sobre el parecido con su ex mujer. Pasada la tristeza por los primeros momentos de la separación, Esteban Lamote estuvo a punto de blanquear su romance con la actriz Katia S. Echtman. El actor la fue a ver a la obra de teatro Luis Ernesto llega vivo, y habló con Infana del incipiente romance. No te voy a confirmar ni desmentir nada. Si la vine a ver a ella. La conozco. Pero no tengo ganas de hablar de eso, vos saca la cuenta solo, le dijo al notero. Luego, al ser consultado de si dentro de unos meses se lo podrá ver de la mano junto a ella, el actor contestó. No sé, si logran sacar la foto, sí, yo no me escondo de nada. Tengo re buena onda con ella, la mejor. Cuando me vean con ella, nos sacarán una foto. Pero es una chica que está en otra, no es famosa y no le interesa el mambo de hablar. Le da vergüenza. No tengo ganas de exponerla a eso. Otra de las preguntas tuvo que ver con el gran parecido de Katia con su ex mujer, Julieta Silverberg. Eso es ridículo. Eso es un morbo inmundo del que no voy a hablar. Es una basura lo que están diciendo, contestó. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. ¡Gracias!